La atención que me dan en español, no la cambio por nada. Desde que tengo AT&T, la calidad es constante. Y si tengo una llamada urgente, yo sé que puedo contar con AT&T para comunicarme enseguida. Y eso es lo que quiero por mi dinero. A mí me encantan. Tienen mucha experiencia. Y eso sí que vale. Yo siempre escojo lo mejor. Como decía mi papá, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Es un hecho. En AT&T cumplen lo que prometen. Sol, arena, mar, calidad y distinción. Ritz Acapulco, cinco estrellas al alcance de su mano. De lunes a viernes, un programa divertido con muchas sorpresas conducido por Paco Stanley es Ándale. Tu madre debió ser pastelera. Tu padre arquitecto por haber creado semejante monumento. ¡Qué buena onda, ¿no? Es todo un gran caballero y besa como ninguno. Amante y también sincero y siempre soy oportuno. Oíganme todas las cosas. Recuerde a las 3.30 de la tarde en el Canal de las Estrellas. Este lunes, en el programa de Verónica Castro, el caliente ritmo de Pepe Arevalo. Noche de buena música, a las 11 de la noche, por el Canal de las Estrellas. Noche de buena música, a las 11 de la noche, por el Canal de las Estrellas. Noche de buena música, a las 11 de la noche, por el Canal de las Estrellas. El grupo musical del siglo, Los Rufusquis. Su trayectoria musical de 16 años en video. Un videocassette con 16 grandes éxitos y el romanticismo musical de Marco Antonio Solís. Si pagas con tarjeta de crédito o envías tu money order o cheque a la dirección en pantalla, recibirás gratis unas pistas y un cancionero de Los Bukis. Y además de estos regalos, ahorrarás 4 dólares del COD. ¡Los Bukis! ¡Sus éxitos en video! Eres presente en exclusiva a Thalía y Montalvo. ¿Y cuál es tu manía? No te jales el pelo, ni te comas las uñas. ¿Cómo organizar un super reventón de Halloween? Aprende a bailar rap con Caló. ¿Tienes un hermanito invasor? ¡Contrólalo! Recuerda que eres ya está a la venda. De lunes a viernes están invitados a la diversión a lo grande en TBO. Puedes ser bomberos, ingenieros, costilleros, músicos de baño. Puedes ser asista, convenciente, periodista, puedes ser banquero. Pero no te hagas tanto bien y para eso tienes seguridad. Acompáñenos en la aventura a las 4.30 de la tarde en el Canal de las Estrellas. Se ilumina el pasado. Se enorgullece el presente. El Canal de las Estrellas. Transmitiendo desde México. Vía satélite a tres continentes. ¿Sabía usted que para los aztecas las plumas de Quetzal eran tan preciadas como el oro? ¿Que el adulterio se castigaba con la muerte? ¿Que la brujería estaba considerada como el peor de los crímenes? ¿Conoce nuestro maravilloso origen? ¿Siente el orgullo de ser mexicano? ¿Descubre nuestras fascinantes raíces? Los Aztecas. Un paquete con dos videocassettes donde se profundiza a detalle el fabuloso pasado de una de las principales culturas del mundo. Los Aztecas y el Águila que Cae. Documentos en video que serán el orgullo de su colección. Además de regalo, Los Aztecas, Hombre y Tribu. Un libro que nos muestra científicamente nuestra fabulosa herencia cultural. Un valioso paquete especial con versiones originales y auténticas preparadas por especialistas internacionales. Llame y ordene sus dos videocassettes y su libro con Los Secretos y Realidades de Los Aztecas. El domingo su pantalla se iluminará con un desfile de estrellas que le tiene su programa Lo Mejor de Siempre en Domingo. Disfrute con Raúl Velasco las magníficas actuaciones de Los Cadetes de Linares, Pablo Ruiz, Ricardo Montaner, Los Gatos Negros, Gloria Trevi, Los Caminantes, Guadalupe Pineda y muchos artistas más. Disfrute este programa a las 6.30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. A las 9 de la noche en el Canal de las Estrellas. A las 9 de la noche en el Canal de las Estrellas. A la noche en el Canal de las Estrellas. ¿izable a las 9 de la noche en el Canal de las Estrellas? Eran tan preciadas como el oro, que el adumperio se castigaba con la muerte, que la brujería estaba considerada como el peor de los crímenes. Conoce nuestro maravilloso origen, siente el orgullo de ser mexicano. Descubre nuestras fascinantes raíces, los aztecas, un paquete con dos videocassettes donde se profundiza a detalle el fabuloso pasado de una de las principales culturas del mundo. Los Aztecas y el Águila que Cae, documentos en video que serán el orgullo de su colección. Además de regalo, Los Aztecas, Hombre y Tribu, un libro que nos muestra científicamente nuestra fabulosa herencia cultural. Un valioso paquete especial con versiones originales y auténticas, preparadas por especialistas internacionales. Llame y ordene sus dos videocassettes y su libro con Los Secretos y Realidades de Los Aztecas. La nueva y electrizante producción de Lucero. Solo pienso en ti. Que me fascina electricidad. Ya no palabras no pueden ser. Recuerda a la bella, Lucero. Con Solo pienso en ti. Cúmprelo en sus tiendas favoritas. Díganlo a la piratería. Este domingo su pantalla se enciende con cada nota musical. Cada ritmo define el estilo de las figuras que engalanan con su presencia el magnífico programa Noche de Valores, que en esta ocasión nos presenta el ritmo y la sensualidad de Thalía. Disfrute con nosotros lo mejor de su repertorio, a partir de las 10 de la noche, por el Canal de las Estrellas. Se ilumina el pasado. Se enorgullece el presente. El Canal de las Estrellas. Transmitiendo desde México. Vía satélite a tres continentes. Si usted y su familia desean aprender inglés ahora, por su cuenta, en privado y en la comodidad de su hogar, puede hacerlo con la máquina de lenguaje inglés ahora. La máquina de lenguaje es fácil y viene con varios aditamentos sumamente útiles y agradables. Si usted llama a este número gratis ahora, no le pediremos dinero, sino le daremos más información y esta valiosa guía médica absolutamente gratis solo por llamar. Eso es, si usted llama a este número ahora, sin obligación de comprar nada en ningún momento. Pero usted debe llamar a este número ahora para obtener gratis su guía médica. Déjenos decirle cómo puede aprender inglés ahora con la máquina de lenguaje. Le estará haciendo un gran favor a usted y a su familia. La máquina de lenguaje también le puede ayudar a sus niños en la escuela. Para más información y obtener gratis su guía médica, llame ahora. La llamada es gratis. Si es usted artista, esta es su oportunidad. ¿Cómo que 100 mil dólares? 150 mil dólares es lo que yo valgo y lo que yo merezco, ¿ok? Que sea la última vez que usted me diga eso. Sí, amigos, para ganar mucho dinero hay que ser conocido. Y para ser conocido, a uno le tienen que dar la oportunidad. Por eso yo llamé al 190420 Fama. El domingo su pantalla se iluminará con un desfile de estrellas que le tiene su programa lo mejor de siempre en domingo. Disfrute con Raúl Velasco las magníficas actuaciones de Los Cadetes de Linares, Pablo Ruiz, Ricardo Montaner, Los Gatos Negros, Gloria Trevi, Los Caminantes, Guadalupe Pineda y muchos artistas más. Disfrute este programa a las 6.30 de la tarde por el Canal de las Estrellas.